En el Valle de Oaxaca, México, está la carretera Tlacolula, que por el número de accidentes diarios, se califica como la más fatídica. Esto es provocado principalmente por la imprudencia de los conductores, que al encontrarse en una pista recta y sin obstáculos, aceleran sin precaución sus vehículos. Aunado a esto, el factor letal es la ubicación del Sol. Primero al amanecer, cuando hay que circular de poniente a oriente, toca de frente, obstruyendo la visibilidad casi en su totalidad. Posteriormente en la tarde, al circular de oriente a poniente es el mismo problema. El Sol antes del anochecer, castiga la retina de los ojos de los choferes y logra cansar la mirada, provocando la mortal distracción. El número de accidentes se ha reducido, con la instalación de topes reductores de velocidad. La gente corre menos peligro al atravesar la carretera, al no usar los puentes peatonales lógicamente. Pero los vehículos se dañan en la suspensión, y se accidentan al no conocer la ubicación de estos topes en una vía rápida. La solución, es manejar con exceso de precaución, y evitar viajar en los horarios en que el Sol toca de frente. Vamos a recorrer la carretera, circulando de Tlacolula a Oaxaca, o sea de oriente a poniente, para disfrutar el hermoso valle de Oaxaca en un amanecer esplendoroso. Por favor, deme usted sus comentarios. Gracias. Una persona fallecida y tres heridas fue el saldo de un choque entre un camión de carga y dos vehículos en la carretera Federal 190 frente al Deportivo Oaxaca en San Sebastián Tutla. El choque ocurrió cuando un camión de plataforma con placas de tránsito 2323 EP9 envistió un auto tipo Zuru y una camioneta Maxa CX7, mientras esperaban el paso del semáforo frente al Deportivo Oaxaca. El camión envistió de lleno al automóvil Zuru que viajaba con tres ocupantes, lo que provocó la muerte de Analilia García Cabrera, mientras que Mario Hernández López y Sergio Vázquez Santiago fueron trasladados al Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso. Los tres provenían de Tlalistac de Cabrera. Una persona que viajaba en la camioneta Maxa que no fue identificada resultó con heridas leves. Elementos de bomberos atendieron a los lesionados quienes habían quedado prensados en el Zuru. Autoridades detuvieron al conductor del camión para deslindar responsabilidades. Los tres vehículos involucrados en el accidente resultaron con daños materiales. El Zuru quedó destrozado sobre la carretera por lo que se interrumpió el tránsito varias horas. Con imágenes de Ernesto Rojas, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. Un conductor alcoholizado ocasionó un accidente muy fuerte sobre la carretera Tlacolula-Oaxaca, a la altura del libramiento a Tlalistac de Cabrera, al impactar su camioneta tipo Caliber contra un automóvil Berna, donde quedaron prensadas dos menores de edad. Este acto de imprudencia e irresponsabilidad se atribuye al arquitecto Manuel García, vecino de la calle Nicolás Bravo número 4 en San Nicolás Abasolo, Tlacolula, quien quedó hospitalizado y en calidad de detenido. Manuel García conducía con exceso de velocidad y en estado de ebriedad una camioneta Caliber de color blanca con dirección a la ciudad de Oaxaca. Por las condiciones en que manejaba invadió carril contrario y se impactó brutalmente y de frente contra un automóvil tipo Berna de color azul manejado por la señora Violeta Ortega, quien acababa de recoger a sus dos hijas en una escuela particular en la ciudad de Oaxaca. El automóvil compacto sufrió pérdida total y en su interior quedaron prensadas las menores Daniela Alejandra y Karen López Ortega. Violeta Ortega sufrió golpes en pecho y cabeza. A pesar de lo afectada que se encontraba por el impacto, pidió ayuda de varios automovilistas que vía telefónica comunicaron el aparatoso accidente a la Cruz Roja. Se movilizaron unidades de Cruz Roja, bomberos y particulares para rescatar primeramente a Daniela. El rescate de Karen se complicó pues ella quedó atrapada entre los fierros retorcidos. Los bomberos emplearon equipo de rescate urbano para poder romper la portezola del vehículo y tras media hora de labores lograron sacar a la joven lesionada, quien fue inmovilizada para evitar causarle mayores lesiones. Fue subida a una camilla y trasladada en ambulancia a un hospital, en tanto que dentro del autocaliber permanecía inmóvil el presunto causante del accidente Manuel García, quien también sufrió lesiones a pesar de ser protegido por las bolsas de aire de su vehículo que se activaron al momento del choque. Un individuo que dijo ser abogado llegó muy molesto al lugar del accidente y tras fotografiar al arquitecto Manuel García cuando éste se encontraba inmovilizado y sobre una camilla lo golpeó en el pecho además de amenazarlo, pues dijo que las menores lesionadas eran su familia. El hoy Juárez Luciano, comandante del cuerpo de bomberos, explicó el tipo de ayuda que brindaron en este accidente. Policías estatales se encargaron de efectuar un operativo para alertar a los automovilistas a disminuir su velocidad y pasar con precaución por la zona del accidente. La circulación se tornó lenta pero fluida durante el tiempo que duraron las tareas de auxilio. Manuel García, presunto responsable del percance, permanece en calidad de detenido. Dentro de su camioneta fueron localizadas latas de cerveza que esta persona había consumido antes de ocasionar el percance. Fíjense que en Oaxaca al menos siete personas perdieron lamentablemente la vida luego de un choque frontal entre un taxi y un automóvil particular, esto en el municipio de Tlacolula. Usted está viendo en este momento las imágenes en pantalla. De acuerdo con las autoridades, el conductor del auto particular invadió el carril donde circulaba el taxi en el que viajaban seis personas provocando el choque donde no hubo sobrevivientes. Por cuatro horas la carretera federal 190 Oaxaca-Teguantepec estuvo cerrada en ambos carriles a la circulación. En el libramiento Tlacolula, Oaxaca, se registró la volcadura de una pipa. El conductor murió en el lugar. El percance ocurrió a la altura de Pemex. Ahí quedó sobre uno de sus costados el vehículo con placas 5RTM213. Autoridades policiales cerraron momentáneamente la circulación para retirar la unidad volcada y trasladar el cuerpo sin vida al anfiteatro. Se investigan las causas de este accidente. Conocida como una de las más peligrosas del país, la carretera Oaxaca-Mitla, a la altura de la Chigoló, tiene a lo largo de sus kilómetros de asfalto decenas de cruces, testigo fiel de la cantidad de accidentes que ha cobrado vidas. Debido a esto, pobladores de las comunidades vecinas decidieron colocar topes que permitieran que los automovilistas disminuyeran su velocidad. Y anteriormente, pues se consideraba prácticamente una de las más peligrosas a nivel nacional. Las estadísticas eran prácticamente de dos a tres accidentes diarios sobre esta carretera. Con los topes que se pusieron y todo eso, ha disminuido, ha disminuido bastante, la verdad. O sea, sí han funcionado esos topes y sí ha disminuido bastante. Los taxistas y demás transportistas que veían en estos prominentes topes una molestia. Sin embargo, los habitantes de la Chigoló, que fueron los primeros en realizar estos topes, aún en contra de la molestia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, que amenazaba con mandarlos a quitar y posteriormente decidió dejarlos. La velocidad que siempre se pasaban de los límites de velocidad en esta carretera, pues también los mismos pobladores y todo eso por los atropellamientos y todos no están acostumbrados y no usaban ni usan todavía prácticamente los puentes peatonales que se pusieron. Las rotondas y todo lo que hay en los cruceros, pues la verdad todos pasaban sin precaución, no le bajaban la velocidad como debería de ser. Y por eso es que se ocasionaban, se les recomienda mucha precaución, ya que ahorita los topes sí han disminuido mucho la velocidad, pero pues la verdad, o sea, al principio todos como no tenían conocimiento de estos topes, muchos no sabían, pues sí había muchos accidentes en este tipo de cruceros, pero afortunadamente ya la mayoría de taxistas y personas que transitan diario en esta carretera, pues ya ha disminuido todo eso. Y mientras exoficialmente la agencia del Ministerio Público registra alrededor de 25 accidentes en esta carretera en el 2016, para Luis Daniel López Flores, en su experiencia como coordinador de protección civil de Tlacolula de Matamoros y voluntario de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos, hubo una temporada en la que se suscitaron de dos a tres accidentes diarios, por lo que la colocación de topes la defendieron los pobladores debido a que con ello dijeron salvarían vidas. Los taxis foráneos siguen siendo los principales involucrados en accidentes mortales en la carretera federal 190 tramo Oaxaca-Tlacolula. El más reciente percance dejó cuatro personas gravemente lesionadas. Los hechos ocurrieron a la altura del fraccionamiento Rancho del Lago, en la jurisdicción de Tlacolula de Matamoros. Un auto particular impactó en un costado a un taxi foráneo donde viajaban el conductor y tres pasajeros que resultaron lesionados, pues la unidad también volcó. Unidades de auxilio médico de Tlacolula prestaron ayuda a las víctimas y las trasladaron a un hospital. Los hospitales operaron las víctimas de Tlacolula. ¿Qué kilómetro es? Es el crucero de la Chicoló, un aproximado de 50 metros, 50, 60 metros al crucero de la Chicoló. ¿El chofer? No se encuentra, ¿eh? Se ve a la foca. Se ve a la foca o puede estar dentro de los lesionados. ¿Quién se lesionó? Yo estaba sentada, pues, entonces, cuando, cuando, pensé que iba a adeladar nada más, pues, entonces, así despacio, digamos, cayó. Pues, ya no sentí, pues, mucho. ¿Qué kilómetro es? Con exceso de velocidad y al invadir carril, chocó de frente con la camioneta de carga. Murió un hombre no identificado que viajaba como pasajero en el taxi, mientras que tres personas que resultaron lesionadas recibieron ayuda de paramédicos de Tlacolula. El conductor de la camioneta es un joven de 19 años que quedó detenido mientras se deslindan responsabilidades. En lo que va del 2018, son varios los accidentes que se han suscitado en la carretera Tlacolula, considerada por muchos oaxaqueños como una vialidad peligrosa. Sin embargo, algunos peatones que a diario transitan por esta vía señalan que no todo es culpa de las condiciones del camino, pues, en ocasiones, las imprudencias las cometen las personas. Los taxis foráneos siguen siendo los principales involucrados en accidentes mortales en la carretera federal 190 tramo Oaxaca-Tlacolula. El más reciente percance dejó cuatro personas gravemente lesionadas. Los hechos ocurrieron a la altura del fraccionamiento Rancho del Lago, en la jurisdicción de Tlacolula de Matamoros. Un auto particular impactó, en un costado, a un taxi foráneo donde viajaban el conductor y tres pasajeros que resultaron lesionados, pues la unidad también volcó. Unidades de auxilio médico de Tlacolula prestaron ayuda a las víctimas y las trasladaron a un hospital. Exactamente, porque pues otra cosa no puede ser, tenemos que cruzar por arriba para tener más seguridad que no. ¿Y hay señalizaciones de límites de velocidad o no hay? No, sí hay, sí hay, sí hay, sí hay, porque allá está y por allá está también vivo, para que puedan, pero pues aquí es carretera transfícnica, tienen que pasar los carros y por eso está la protección para el puente pasar, pero nosotros los seres humanos somos muy... Neciosos, somos muy perezosos, o no, no tomamos en cuenta nuestra persona, ya que pasan las cosas, entonces decimos que el conductor tiene la culpa y cuando el conductor a veces no tiene la culpa, somos culpables nosotros. Choques de frente entre automóviles, personas atropelladas o animales arrollados por unidades que circulan a alta velocidad, son hechos recurrentes en el tramo que comienza en el libramiento de Santa María del Tule y termina al llegar al municipio de Tlacolula. Lo recto del camino y el hecho de que no haya asentamientos urbanos cerca, permite a los conductores ir a altas velocidades. Desde que pusieron los topes, pues ya no, antes sí era más, muy inseguro pues, pero ahorita desde que hace dos, tres años que pusieron los topes ya hay más. ¿Qué tipo de accidentes había antes de que pusieran los topes? Por ejemplo, que iban rebasando o chocaban, se pasaban así, pues no, no, este, como que no llegaban a su límite, pues antes de su límite se saltaban, o sea, y como hay entrada de acá y acá y varias, pues es no, pero ahorita ya. Por otra parte, son constantes también los casos de personas que, en las paradas ubicadas a pie de carretera, no hacen uso de los puentes y cruzan la vía sobre la carpeta asfáltica. La pereza, la prisa o simplemente el hecho de no perder el transporte, lleva a las personas a cometer imprudencias que derivan en casos mortales e irreversibles. Bueno, pues a mí afortunadamente hasta por el día de hoy no me ha tocado, este, ningún accidente, porque pues yo sí uso la prevención de siempre cruzar por el puente, que es lo más, este, pues siento que es lo más sano y lo más viable, ¿no?, para evitar, este, pues, un accidente, por lo que, pues acá es una carretera, pues, internacional y rápida, ¿no?, pero, pues sí, sí hemos visto algunos accidentes más adelante, ahí donde le llaman en libramiento, donde pues ha habido muertos, porque todavía la gente siento que no tiene la cultura de usar los puentes. Aunque la carretera cuenta con señalizaciones a lo largo del mencionado tramo, que comprende casi 17 kilómetros de distancia, hacen falta mayores medidas que ayuden a prevenir accidentes y, sobre todo, que establezcan un límite de velocidad, pues, si a la falta de pericia de los automovilistas sumamos la imprudencia de los peatones, esta no dejará de ser una carretera considerada como peligrosa. A pesar de la gran cantidad de accidentes trágicos que continuamente ocurren sobre la carretera federal 190, tramo Oaxaca-Tlacolula, automovilistas siguen desarrollando altas velocidades en esa vía. Y, lamentablemente, la carretera se tiñó de sangre una vez más con la volcadura de un vehículo de color amarillo y con placas TLC 2697. Diego Santiago Ruiz y Reinaldo Pacheco Ramos viajaban en ese vehículo que se sinistró en la desviación a Tlacolula. Diego quedó seriamente lesionado, pero Reinaldo murió por las múltiples lesiones que sufrió. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo desde la ciudad de Oaxaca para informarles que al menos tres accidentes se registraron el día de ayer en plena temporada vacacional, uno de estos sobre la carretera federal 190 en inmediaciones del municipio de San Francisco, La Chígolo. Este es el reporte. Al menos 18 lesionados dejó como saldo la volcadura de un autobús de pasajeros en la carretera federal 190 en inmediaciones de La Chígolo, en la región central de Oaxaca. Un aproximado de 18 lesionados. ¿No se tienen reporte de ningún deceso? No, no se tienen ningún deceso. Al lugar acudieron ambulancias de la Cruz Roja y bomberos que trasladaron a los lesionados a diferentes hospitales de la capital oaxaqueña. Así cayó, pues caímos todos, pero no pasó nada, ni una muerte, ni una herida, nada, todo, susto, nada más. Durante al menos dos horas, policías estatales y federales mantuvieron con restricciones la circulación por esta carretera que comunica a la ciudad de Oaxaca con el Istmo de Tehuantepec. En varios puntos de los accesos a la ciudad de Oaxaca, la policía federal y estatal ha instalado puestos de revisión para que los automóvilistas puedan acudir a estos a solicitar información o pedir auxilio en caso de una emergencia. Este es mi reporte desde la ciudad de Oaxaca. Un joven murió atropellado en la carretera federal 190, tramo Oaxaca-Tlacolula, donde un taxista intentó evitar pasar por encima del cadáver tendido en el asfalto y realizó una maniobra sorpresiva provocando otro accidente que dejó dos personas heridas. La tragedia ocurrió hoy a las 6 horas con 30 minutos de la mañana en el kilómetro 17 más 200 en el crucero del poblado de Wendulain. El joven de aproximadamente 21 años de edad perdió la vida atropellado por un taxi foráneo de color blanco con guinda. El conductor de ese vehículo se dio a la fuga a toda velocidad. El cuerpo sin vida quedó a mitad de la carretera, por lo que Jesús López Martínez, conductor del taxi número 13333 del sitio Santa María Tlacolula, que se dirigía con dirección a Tlacolula, frenó bruscamente para no pasar sobre él. Esa maniobra ocasionó que el auto neón con placas de circulación TKF 5344, manejado por Arturo Ruiz Martínez, se impactara en la parte trasera del taxi, dando como resultado considerables daños materiales y dos personas lesionadas de nombres Víctor Hugo Maldonado Robles y Andrés López Hernández. Por inésima ocasión, la carretera federal 190 fue escenario de un fuerte accidente a la altura de la entrada a Tlacolula de Matamoros, dejando un saldo de ocho personas lesionadas, cuatro de ellas reportadas graves. En las labores de rescate intervinieron paramédicos de la Cruz Roja, Tlacolula, así como bomberos y elementos de la Policía Vial Estatal. En el choque y volcadura participaron una camioneta de carga color rojo, con placas de circulación RV 56.041, una camioneta color gris y el taxi del sitio 10 de octubre que terminó volcado. El reporte de la Cruz Roja señala que de los cuatro heridos graves, dos se encuentran en estado crítico, uno de ellos con traumatismo severo y el otro con fractura expuesta de extremidad superior y pérdida de tejido óseo. Policías viales reportaron el cierre momentáneo a la circulación en la carretera federal debido a la magnitud del accidente. Policía Vial Estatal A pesar de la gran cantidad de accidentes que a diario ocurren, en la carretera federal 190, tramo Oaxaca-Tlacolula. Conductores particulares y de taxi siguen desarrollando altas velocidades, invadiendo carril. Estas dos situaciones fueron causa de un encontronazo que dejó seis personas lesionadas, al chocar el taxi número 10.348 del sitio 18 de diciembre de Soledad Salinas-Tlacolula y un auto particular. El accidente ocurrió a la altura del fraccionamiento Rancho del Lago. La mayoría de las víctimas viajaban en el taxi y requirieron traslado urgente a un hospital. Cuatro muertos y al menos nueve heridos es el saldo de dos trágicos accidentes en carreteras de Oaxaca, ocurridos en los tres primeros días del 2017. El hecho más reciente ocurrió en la carretera federal 190, tramo Oaxaca-Tlacolula, donde volcó una camioneta americana tipo Voyager. Una mujer perdió la vida y ocho personas más resultaron lesionadas. Fueron trasladadas al hospital civil, mientras que en el choque e incendio de dos unidades de motor, registrado el domingo pasado en la carretera Unión Hidalgo-Juchitán, ya cobró la vida de una mujer y sus dos hijas menores de edad. Al jefe de familia y conductor del taxi incendiado se le reporta muy grave. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!